¡Muy buenas ciudadanos y ciudadanas! Bienvenidos a El Hangar al Habla Marcial. Hoy os voy a traer un vídeo de preguntas y respuestas de una nave que ya salió hace un par de meses. No obstante, creo que es conveniente traerlo al canal. Esta nave no es otra más que la Opoa Santokai o Santoyai, o como se pronuncie. Y os preguntaréis que por qué hago el vídeo ahora, dos meses tarde. Pues muy sencillo, coincidió con una mudanza, con un cambio de vida laboral, vacaciones de navidades, etc. Y bueno, creo que no es mala idea retomar el trabajo que se quedó atrás. Así que bueno, sin más dilación, empecemos con el vídeo. Bueno, la primera pregunta es ¿qué puede hacer esta nave, es decir, la Santoyai, que no me atrevo a pronunciar, que la Cartujal, por ejemplo, no pueda, o viceversa? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas y cuáles son las principales diferencias? Bueno, pues básicamente dentro de la gama de naves Xi'an, el Cartujal, se emplea principalmente como caza ligero, de explorador y para hacer alguna que otra escaramuza, mientras que la Santokai es un combatiente medio o directo. Y al igual que los militares de la UE emplean varios tipos de cazas, pues los militares Xi'an igual. Unos con características fuertes en unos aspectos y otros en otras. La comparación entre el Cartujal y la Santoyai es similar a la comparación entre una Gladius y un Hornet. Uno enfatiza la potencia de fuego y el otro enfatiza la velocidad y la agilidad. Particularmente debido a su menor masa y su complemento de armas más tijeras, el Cartujal es más rápido, acelera más rápido, incluso es más sensible que la Santokai, teniendo en cuenta que esta última lleva considerablemente más armamento, es decir, tiene más fuerza de fuego que la Cartujal. En definitiva, que dada la gran maniobrabilidad que tienen estas dos naves, si la ponemos en manos de un piloto hábil, pues se pueden llegar a convertir en objetivos muy difíciles de alcanzar. La siguiente pregunta es referente a que si esta nave es una nave real Xi'an militar o si es más bien una versión civil para la exportación de mercancías. A lo que nos responden que, del mismo modo que la Cartujal, la Santoyai, es una versión civil de la versión militar Xi'an, la cual ha sido diseñada para la exportación y ventas en el mercado humano. Nos comentan también que tanto la Cartujal como la Santoyai son de manufacturación Xi'an original, que no son réplicas ni nada que venga de una ingeniería inversa. La siguiente pregunta es referente al manejo de esta nave, a cómo es de maniobrable. A lo que nos responden lo siguiente. Nos comentan que la Santoyai es una de las naves con mejor manejo dentro de su clase de tamaño y peso, en comparación podríamos tener al Hornet o al Sabre, en cuanto a tamaño y peso. El diseño de las naves de combate Xi'an, ya sabéis que giran en torno a estos propulsores tan articulados que tienen, que les proporciona esta excepcional maniobrabilidad de la que estamos hablando. Tenéis que tener en cuenta que si comparamos este sistema de propulsión con el típico humano que suelen ser fijos con varios propulsores, dependiendo de las necesidades que tengamos, inclusive algunos de ellos con una pequeña capacidad de giro o de articulación, o si ya nos vamos, por ejemplo, al caso más desfavorable, que sería un planeta con gravedad, donde los propulsores V-Toll tendrían que estar luchando constantemente en contra de la gravedad, produciéndose sobrecalentamientos, desgastes, etc. Una nave Xi'an, en estas condiciones, pues estaría muy cómoda mecánicamente hablando, ya que sus propulsores, al poder mirar hacia todas las direcciones, podrían combatir la gravedad sin inmutarse, sin producir sobrecalentamientos ni nada por el estilo. La siguiente pregunta es referente a esto último de lo que hemos hablado, de que si esta tecnología de propulsión se va a poder instalar o se va a poder usar en otro tipo de naves, como por ejemplo las humanas. La respuesta es que, bueno, que en teoría todo es posible en esta vida, pero que lo más probable es que siga siendo de uso exclusivo Xi'an. Y esto es también en gran medida al diseño, ya que estos tipos de propulsores no es que lo puedas ubicar en cualquier nave y ya está. Esta nave tiene que tener una, digamos, una estructura interna que sea capaz de soportar estos anclajes, por lo que en definitiva no sería algo muy eficiente si se instala en una nave que no está preparada para soportar este tipo de propulsión. La siguiente pregunta es que si esta nave, la Santokyai, es común en el Imperio Xi'an, a lo que nos responden que es tan común en el espacio Xi'an como lo podría ser un hornet o un sabre en el espacio de la UEE. Normalmente sirven para la flota de los Xi'an y ocasionalmente también se pueden encontrar al servicio de las fuerzas de seguridad civiles en algunas casas de los personajes más poderosos Xi'an. La siguiente pregunta es si están desarrollando armas de características Xi'an o misiles, quizás tan espectaculares como podrían ser la tecnología de propulsión. A lo que bueno, nos comentan que el repetidor láser, a ver si lo pronuncio bien, Jeng Tu, de tamaño 3 que viene con la Santokyai, pues es fabricado por el manufacturador Torral Aggregate. Y bueno, en definitiva esta utiliza tecnología Xi'an para proporcionar una tasa de disparo más alta que los repetidores láseres tradicionales. Y cuando digo tradicionales me refiero a los producidos por los humanos. Pero bueno, el disparar más rápido tiene también una desventaja y es que si disparas más rápido, pues se sobrecalentará antes, ¿no? Pues efectivamente esta es la desventaja de este tipo de armamento, que dispara muy rápido pero también se calienta muy rápido. Bueno, la siguiente pregunta va relacionada con la interfaz de las naves Xi'an. Si éstas tendrán su propio estilo, del mismo modo que lo tienen las naves Bandool. A lo que nos responden que sí, que como han señalado, actualmente utilizan una interfaz de usuario Bandool recoloreada como algo temporal. Pero tienen planes en un futuro para hacer que todas las naves de los fabricantes alienígenas se sientan diferentes a las humanas cuando te metes dentro de ellas. La siguiente pregunta va un poco enlazada a esta última, y es que si dentro de estas naves de esta interfaz va a haber un ordenador con voz de la marca Xi'an, ¿si se podría cambiar el idioma de este ordenador del inglés al idioma Xi'an? Es una pregunta un poco rebuscada, pero bueno, aquí está. A lo que la respuesta es un poco como diciendo, ah, pues mira, no se nos había ocurrido, gracias, lo pensaremos. Básicamente es lo que dicen. Habían asumido que todas las naves alienígenas iban a tener una interfaz con un nuevo audio dentro de ellas, pero no se lo habían planteado hacerlo en un idioma extraterrestre. Básicamente daban por hecho que al tratarse de naves alienígenas para el uso humano éstas iban a estar adaptadas. Así que bueno, es algo que van a estudiar y van a ver si hay interés real en que este tipo de cosas se introduzcan en las naves extraterrestres. Y ahora, la siguiente pregunta ya sí es más importante. Hace referencia a que en cuanto a la capacidad de combate, ¿cómo se puede comparar esta nave con cazas como por ejemplo el Super Hornet o el Sabre? Bueno, la Santok Jai está dentro de la misma categoría de estos dos cazas, por lo que obviamente el diseño está para que pueda competir con ellos. La Santok Jai, ya hemos comentado, que son un poco más ligeras de armamento y de blindaje. Sin embargo, en el diseño y la disposición de los propulsores hace que tenga una superioridad capacidad mucho mayor que estos dos cazas en términos de aceleración lateral y maniobrabilidad en general. Por lo que su defecto en armadura y arma se ve compensado con esto. Cada uno de estos tres cazas de los que estamos hablando, pues van a tener un escenario más favorable y también van a tener un perfil de piloto más adecuado para cada uno de ellos. Dependiendo de cómo juegues, pues te hará más falta o querrás más un Hornet que una Sabre o una Santok Jai. Por ejemplo, un escenario favorable para la Santok Jai podría ser un campo de asteroides, donde la maniobrabilidad de esta nave le permitiría disparar una ráfaga corta, os recuerdo que se calientan muy rápido sus armas, pero con su maniobrabilidad poder esconderse rápidamente. La siguiente y última pregunta referente a esta nave es que qué tipo de comodidades podrán encontrar los pilotos que decidan comprarla y que estén sentado dentro de una de ellas. Bueno, pues la Santok Jai es un fighter, es un caza de gama media, de rango medio, por lo que a pesar de su gran maniobrabilidad y su potencia de fuego, pues carece de comodidades. Del mismo modo que tampoco esperaríais comodidades dentro de otros cazas militares de este calibre. Si buscas capacidad de carga, almacenamiento o espacio habitable, pues evidentemente en esta nave no lo vas a encontrar. Pero en definitiva, si lo que buscas es plantarle cara a un Super Hornet o a un Sabré, pues mira, pues esta nave puede que sea una buena opción. O no. Todo esto dependerá de tu forma y estilo de juego. Así que bueno señores, con esto hemos terminado este episodio de preguntas y respuestas. Os voy a dejar por aquí arriba una encuesta para que votéis si queréis que suba más vídeos de naves que, bueno, aunque nos hemos dejado atrás de hace unos meses de preguntas y respuestas, o si no queréis que suba de este contenido y suba otro nuevo más actual. En cualquier caso, me voy a ir despidiendo señores, no olvidéis suscribiros al canal si no lo estáis, dejarme un like, un comentario, y sin más se despide el ciudadano Marshall. Nos vemos en el universo. Hasta pronto chicos.